Reflexionar sobre los nuevos espacios, las identidades y los mandatos de género que imperan en las ciudades. Este es el propósito de la exposición Tácticas Públicas 02, una selección de los proyectos realizados por alumnos de la asignatura Tácticas de Intervención del Arte Público del Grado en Bellas Artes. Han estado durante cuatro meses muy intensamente trabajando por toda la ciudad de Valencia, realizando intervenciones específicas para la ciudad, trabajando sobre la identidad, trabajando sobre, por ejemplo, temas como la videovigilancia, como el acoso sexual sexista, trabajando de forma específica, tanto a nivel social como para los espacios concretos de la ciudad. La exposición centra su atención en la cartografía como metodología interdisciplinar. Cada trabajo traza mapas de lugares específicos, acciones, huellas y presencias, también de imágenes y emociones que se esconden en la dicotomía entre lo público y lo privado. Hay mucho trabajo de señalización, eso es importante, porque al trabajar de forma site-specific, específica para un lugar concreto, pues, por ejemplo, se han señalizado lugares con pegatinas, con postes, que se han puesto en evidencia esos mapas, esos mapeados, esos mappings que podemos encontrar de las rutas concretas que se han estudiado. Obras participativas que invitan al espectador a formar parte de ellas. Voy a preguntar a la persona, en este caso estudiantes, una pregunta que regarda principalmente los estudiantes, si están de acuerdo o no, con una ley que se va modificando la calidad escolar. Entonces yo pongo dos libretas y pregunto a la gente describir lo que quieres sobre la ley, sobre el sí o sobre el no, si está de acuerdo o no y por qué, sobre todo por qué está de acuerdo o no. Al final quiero escanear todo y poner todo sobre una página web para que se forme una voz colectiva. La exposición Tácticas Públicas 02 permanecerá abierta al público en la Casa del Alumno de la UPV hasta el 3 de junio.